...que determinó la existencia de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, atribuida al recurrente, quien en su carácter de presidente municipal hizo una publicación en la red social Twitter para difundir un logro de gobierno en el contexto del proceso de revocación de mandato. En el proyecto se propone calificar como infundados los agravios, porque contrario a lo que sostiene el aquí accionante, el material denunciado actualiza los supuestos necesarios para considerarse propaganda gubernamental en virtud de que en la cuenta de la red social que fue utilizada para la difusión del material motivo de denuncia aparece el nombre del servidor público y se identifica plenamente el cargo en el gobierno municipal que actualmente desempeña. Además, el contenido de la publicación refiere a una obra pública de su gobierno. A un avalo anterior, la publicación tuvo como propósito buscar la adhesión o persuasión de la ciudadanía al presentarse un acontecimiento ocurrido en la administración del recurrente con una lona de fondo en una pequeña reunión donde sostiene un micrófono, lo cual permite deducir que tuvo uso de la voz y, posteriormente, hizo la publicación en su red social, buscando lograr notoriedad. Finalmente, se estiman inoperantes los agravios relativos a la falta de actualización de la infracción de promoción personalizada, toda vez que la responsable declaró la inexistencia de tal infracción. Conforme a lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Para finalizar...